Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Y tienes razón y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Y advierto que le queda muy poco de vida a este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz He dado de todo por nosotros dos Y tú con mirada de no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto O mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alegro No, no, no Te advierto que le queda muy poco de vida a este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuentan No, no, no No me pidas que me calle, que baje la voz He dado de todo por nosotros dos Y tú con mirada de no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir respeto O mejor te dejo Otro error y punto Yo mejor me alejo